Por el camino del indio Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita lo llora montes y rinos Por Tafí del Valle, campos de Alcherán También por la bomba y lunes igual por Amaya La criollita santegeña para aliviarlo del frío Le teje un poncho para el pañador y perseguido Allá por el barranca y por esa la vida La humilde con la mirada le busca guarida Allá andadores te aguantan todos los caminos del mundo Por una copla forranza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindos y por su memoria Un arriero solitario, un paso por alta mirano Con un silbo nostalgioso en busca de sus levantos Arriando sus venas por no encontrarlo Se fue lleno despacito del pago entrerriano Se viene agarrando el día por el cerro colorado Y en las espinas del Chulqui se estrella un rayo cortado Despierta la niega con la guaychaqueña San Francisco de Chañera y también Santa Elena Un aire de buenos aires le dio su canto de viento Y se durmió en una huella en un estilo sin tiempo